Creo que demuestra una evidente y manifiesta torpeza por parte del Partido Popular agarrándose a esta fotografía como a un clavo ardiendo. Además, hombre, teniendo en cuenta que si se hablan de fotografías, es que le va a salir mal, narices, es que le va a salir mal al Partido Popular si se hablan de fotografías. Estamos viendo con el paso del tiempo. Rápidamente, antes de hacerme una fotografía le preguntaría a alguien, ¿pretende usted en los próximos años cometer algún tipo de delito o cobrar comisiones por venta de mascarillas si hay una hipotética pandemia mundial? Bueno, pues no sé yo. Quizás que ya estaba en ello. Quizás ya estaba en ello. Cobrando comisiones de una pandemia que todavía no se había anunciado. Cobrando comisiones, por matizar, esta foto se toma en el año 2019 y todavía no había llegado la pandemia. Por tanto, no había ningún tipo de compra-venta mascarillas y, por supuesto, no había rescate de Air Europa porque la crisis de las aerolíneas se produce precisamente porque la pandemia hace que todos esos trayectos queden paralizados. Yo esta mañana, cuando en televisión, he cogido el móvil y he visto lo que os voy a enseñar ahora, ya he alucinado completamente. Pero bueno, tampoco es que hubiese alucinado poco anteriormente viendo los argumentos peregrinos de una derecha diciendo y decidiendo que una fotografía de Pedro Sánchez en un mítin en 2019 con un señor resulta que demuestra al 100% y de manera explícita la relación larga y de amistad prácticamente que tenían entre Pedro Sánchez y Víctor de Aldama. ¿Qué es lo que he visto en el móvil que me ha hecho alucinar tanto que os decía antes? Bueno, pues lo siguiente. Y es que, en el español, agarraos, ¿eh? En el español, el periódico de Pedro J. han hecho esto. Sí, sí, efectivamente. Una fotografía, bueno, un dibujo más bien. No se puede decir fotografía. Un dibujo de Pedro Sánchez con gafas de sol, crema en la espalda, sin camiseta, con un, bueno, se supone Víctor de Aldama con un gorro, subidos en un... ¿A qué os recuerda esta fotografía, este dibujo? Perdón, no es fotografía, dibujo, amigos míos. Bueno, os está recordando algo que lo sabéis y que enseguida vamos a ver para compararlo uno con lo otro. Pero claro, sobre todo, ostras, es que cuando lo he visto he dicho esto. Si no tienes una foto que pueda dejar mal a Pedro Sánchez, siempre puedes dibujarla y quedarte tan ancho. El problema, claro, es hacerla igual, dibujarla igual que una fotografía que tiene, esta vez sí fotografía, no dibujo, que tiene Alberto Núñez Feijol y el Partido Popular, pero con un narco. Pero una de verdad, una no pintada. Y claro, no es demasiada buena idea. En la cabeza de alguien esto parecía buena idea, igual Pedro J ha dicho, ah, qué buena idea esto, venga, para adelante, rápido con ello. Pues le aviso desde aquí, con la mano en el pecho, con la mano en el corazón, de que no, de que no era buena idea pintar una cosa que realmente hace referencia, es que es maravilloso ver una y otra, una y otra, una y otra. Esta es la original. La original es la fotografía del señor Alberto Núñez Feijol, líder del Partido Popular, no con Víctor de Aldama, sino con este señor, que es Marcial Dorado. Que Feijol decía que no lo conocía, porque en Galicia, claro, no había Google en aquel momento. Argumento estrella de Feijol. Todo el mundo lo sabía en Galicia, incluso los medios de comunicación que lo publicaban, quién era este señor. Pero Feijol, que veraneaba con él en su yate, no sospechaba ni lo más mimeo, no sabía quién era. El único de Galicia que no sabía quién era. O tonto o mentiroso. O tonto o mentiroso. Y con Ayuso puede ser muy tonto, pero allí en Galicia, cuando gobernaba, sabía bien lo que hacía. Y en su momento, cuando no gobernaba, también sabía quién era perfectamente Marcial Dorado. Y por tener, pues podrían haber hecho otro modelo, de esta fotografía de Pedro Sánchez. Esta fotografía, no, narices, este dibujo. Más quisieran que fuese una fotografía de Pedro Sánchez. Podrían haber hecho este también. Porque, por tener, tienen unas cuantas fotos, ¿eh? El señor Núñez C. Hijo y este narcotraficante gallego. Es que es alucinante. Claro, llevan un par de días, y ahora vamos a ver el vídeo que os puse al principio en completo, en la hora de la 1, cómo os hemos estado debatiendo esto con Silvia Echarrondo y Mar Sala. Pero, claro, es que llevan todo el fin de semana prácticamente. Desde el domingo, que lo publicaron muy por la mañana, hasta hoy, dos días seguidos, machacando con el asunto de, sí, de verdad conocía a Pedro Sánchez y a Víctor de Aldama. Y compartiendo esta fotografía, comparte aquí Esteban Horracieta, el subdirector del Mundo, diciendo, exclusiva, el Mundo revela fotografía que demuestra que Pedro Sánchez y Víctor de Aldama se conocen. No, no, no es que se conozcan, es que son, vamos, mejores amigos. Y ellos mismos, en el subtítulo dado de la fotografía, pone, Pedro Sánchez y Víctor de Aldama, pues son rientes, muy importante esto, en un acto del Partido Socialista, el 3 de febrero de 2019. Y es una fotografía, literalmente, en un mítin, antes de empezar un mítin, que se ve gente de fondo por todos los lados. Que alguien me explique si, no sé, se ha alcanzado en esta fotografía, delante de una puerta de un teatro, el mismo nivel de intimidad que se puede alcanzar, no sé, yo qué sé, pongamos en un yate con un amigo tuyo en su yate privado, ¿no? Pero bueno, venga, que sigan haciendo dibujitos de Pedro Sánchez reunido con Víctor de Aldama, a ver si así consiguen, que nos olvidemos de esta fotografía. O sea, hombre, no lo vais a conseguir, narices. Si lo que hacéis es una fotografía igual, bueno, pues lo siento, pero no tiene nada que ver. De hecho, explicita, esta fotografía lo explicita, más bien, este dibujo, narices. Repito fotografía 50 veces. Este dibujo explicita el problema de la fotografía del mundo, y es que no es esto. Y es lo que les habría encantado, les habría encantado que fuese. Vamos a ver cómo hemos debatido esto en la hora de la 1, porque claro, había alguno que otro que me decía que esto sí que era relevante. Y, hombre, que era importante que hubiese salido una fotografía de esas características. Bueno, vamos a ver el debate. Bueno, pero yo creo que cualquiera podemos, ¿no?, ver la diferencia entre una fotografía. Imaginaos que hubiese salido una fotografía cocinando juntos una paella, o los dos sentados en una situación íntima, o yo qué sé, o en un yate de vacaciones en algún lado. Entonces sí podríamos decir, oye, ¿tiene algún tipo de relación entre los dos? Oye, a las puertas de un mítin. Además, en el 2019, cuando la trama corrupta no habían empezado, porque que yo sepa, no había pandemia, ¿no? En el 2019 no era posible vender mascarillas con sobreprecios y demás. Oye, dista bastante. En el subtítulo, en el pie de foto de la fotografía que han publicado en Portada en el Mundo, aparecía Pedro Sánchez sonriendo junto al dama, como dando por hecho que una sonrisa cómplice de evidencia que se conocen desde hace mucho tiempo y que, por lo tanto, evidentemente el presidente del gobierno siempre supo lo que había ahí, como si esta foto demostrase algo. Pues claro, sí que estaban sonriendo a nariz, pero ¿lo habéis visto? ¿Lo habéis visto el perro Sánchez? ¿Cómo sonríe de manera pérfida y totalitaria al lado de Víctor Aldama? Esa sonrisa está diciendo conozca a Víctor Aldama y sé que en un año y medio, cuando haya una pandemia que todavía nadie ha advertido, pero que yo sé ya en este momento que va a ocurrir, generará un caso de corrupción vendiendo mascarillas con sobreprecio para sacarse mordillas millonarias, igual que hará el novio Ayuso y el hermano Ayuso. Y lo sabía todo Pedro Sánchez entonces, en 2019. Es que te tienes que reír, es que te tienes que reír, de verdad. En redes sociales pues ha habido una avalancha de ministros y de políticos poniendo, bueno, pues yo también conozco, no sé, a Bertín Osborne porque tengo una fotografía con él en el 2018, tengo una relación fantástica con Kobe Bryant porque me hizo una foto no sé cuándo. Bueno, pues yo creo que esto demuestra una cierta desesperación que no quita ni una pizze de la gravedad al asunto de Ávalos, de Coldo, de Aldama, por supuesto, pero creo que demuestra una evidente y manifiesta torpeza por parte del Partido Popular agarrándose a esta fotografía como a un clavo ardiendo. Además, hombre, teniendo en cuenta que si se hablan de fotografías es que les va a salir mal, narices, es que les va a salir mal al Partido Popular si hablan de fotografías porque ellos sí que tienen una fotografía y no a la entrada de un mitin. Oye, no a la entrada de un mitin y tampoco una persona que estaba sentado en tercera fila, que yo no sé, yo en los mitines que he visto la tercera fila muy VIP no debe ser, sobre todo si el acto tiene como máximo ocho filas, la tercera fila, hombre, pues igual le va a salir mal y efectivamente le ha salido mal. ¿Os parece VIP una tercera fila a vosotros? Hombre, vamos a ver. Espera, esto a qué me refiero, porque justo antes en el debate habían dicho aquí este periodista de Artículo 14, directora junto de Artículo 14, Pablo Montesinos, que por cierto fue jefe de... le llevaba a la prensa básicamente temas de comunicación a Pablo Casado hasta que se lo cargaron y él fue una de las personas íntegras, honestas, que el momento en el que Pablo Casado se lo cargaron él se fue y dijo oye, no me quedo aquí, como hizo Cuca Gamarra quedándose y callándose después. O sea, bravo por él, bravo por Pablo Montesinos, pero justo antes había dicho que la tercera fila en un acto, en un mitin, que es una zona VIP. Hombre, bueno, de hecho lo han publicado en algunos lados, aquí lo tenemos, en El Español, por ejemplo, señalan ahí en el fondo a Víctor de Alhama, que claro, es una cara por ahí de doscientas. Claro, el comisionista Víctor de Alhama asistía a los actos del PSOE y tenía relación directa con Pedro Sánchez. Cada vez que leo un subtítulo de estos yo alucino, relación directa, que se hizo una fotografía, pero bueno, vale, fantástico. Y entonces, claro, resulta que estaba sentado la tercera, la cuarta, no sé, en una fila como para hacia atrás y resulta que dicen que eso implica que era una zona VIP. Bueno, yo no sé dónde han estado estos, pero en un mitin ni nada más que se vea. O sea, este es VIP entonces, este de aquí también es VIP, todos los de alrededor son VIP. Claro, ahí como mucho, no sé si habrá nueve filas o diez filas, como mucho. Entonces, claro, ¿cuántas son VIP? La mitad de ellas son VIP. Hombre, porque si todas son VIP, ninguna es VIP. Entendemos, ¿no? No sé si tú me dices, vale, es un acto con cien filas. Pues vale, igual las tres primeras sí que podemos decir que se sientan como gente más cercana, autoridades. Y aún así, aunque fuese, o sea, si se pudiese argumentar que esto era un mitin gigantesco en las que las tres primeras filas eran todo para gente importante, bueno, pues incluso de esa manera se podría decir, vale, seguramente fue invitado por Coldo o por Ábalos que tenían relación con este tipo y eso no quiere decir, independientemente si estuviese ahí o no, sobre todo si estaban invitados por Coldo o por Ábalos, que este tipo tenía relación con Pedro Sánchez y Pedro Sánchez lo sabía todo. Pero es que aún así, la fotografía que se ha difundido, que es de un acto además de la presentación, si no recuerdo mal, de Pepo Hernández que fue el candidato del Partido Socialista para las selecciones municipales madrileñas, es decir, como un acto menor, secundario, de presentación de una candidatura para las municipales de Madrid, resulta que entonces que estés sentado en tercera fila que es VIP y que se conocían de siempre. Yo he estado en una organización política, tercera, cuarta, quinta, sexta, hasta la décima fila si me pones. Hombre, si hay 200 filas, si hay 10 filas, la décima fila no es VIP. Bueno, y si no, quiero decir, esas cosas se organizan muy bien. Hombre, es bastante evidente. O sea, pero, ayúdame a entender si soy yo solo el que lo piensa de esta manera. Porque igual soy yo, no lo sé, pero si hay 200 filas, vale, puedo decir que la sexta fila, igual ya siendo un poco generosos, es VIP. Pero hombre, si hay 10 filas, la tercera igual no es, o sea, no sé, no sé, igual soy yo, que estoy alucinando y cuando hay 10 filas, pues las 6 primeras filas de 10 filas son VIP, pero, pues no sé, creo que no estoy alucinando, ¿no? Y se calcula muy bien que estás sentado más aún si estás... Y hay mucha gente que se pelea por estar en la tercera fila. Y más aún si hay un tiro de cámara, es decir, vamos a ver. Pero una cosa, si hay 10 filas, la tercera es VIP, de verdad. Si hay 10 filas, créeme que la tercera fila también y más estás en un tiro de cámara, hombre, perdóname, quiero decir, dándote la razón en lo de la fotografía, dependiendo de dónde se haya hecho esa fotografía, créeme que los equipos de organización de las formaciones políticas tienen muy claro quién se sienta en la primera, en la segunda, en la tercera, si estás en el tiro de cámara o no. El error era no tener a máquina del tiempo para ver que Alhama iba a ser corrupto, por lo tanto, no debería haber hecho la foto con Pedro Sánchez. También te decía, quiero decir, el presidente... También no habría estado mal eso, tener una maquinita del tiempo, una máquina amable del tiempo que hubiese permitido a alguien llegar rápidamente y decirle a Sánchez, Sánchez, no te hagas esta foto con Víctor de Aldama porque dentro de dos años resulta que será corrupto. No te hagas la foto, que en el futuro esta persona será corrupta. Ayer veíamos, subía un vídeo en el que veíamos a el señor M. Rajoy, bueno, no, perdón, no os voy a poner este tipo de incógnitas insalvables, Mariano Rajoy, que si no, alguno se despista, claro, alguno que todavía no sabe quién es M. Rajoy, con un tipo que era el asesino del cachopo. ¿Cómo a nadie le avisó al señor Mariano Rajoy de que ese tipo iba a convertirse en un asesino? Vaya por Dios, porque nadie tiene una máquina del tiempo, ¿no? Que avise a los políticos, no hagas una foto con este porque dentro de cinco años y medio va a hacer fraude fiscal y entonces sacarán una foto contigo y dirán, lo conocía y lo sabía y lo tapó. Ese es el problema de Pedro Sánchez, claro, es que también ¿a quién se le ocurre ser presidente de España sin máquina del tiempo? El presidente del gobierno está en quien está ni en la primera ni en la segunda ni en la tercera fila y está el equipo de organización de la formación política, es decir, ¿lo pudo organizar todo el señor Ábalos? Lo pudo organizar todo el señor Ábalos. Ahora, que de ahí es razonable que habiendo una fotografía cuando al presidente del gobierno se la había preguntado insistentemente, incluso en el Congreso de los Diputados, ¿conocía usted a este señor? Y el presidente orillaba la cuestión, no contestaba. ¿De una fotografía en un momento determinado se puede decir ¿lo conocía? No. Que periodísticamente es noticia y que periodísticamente los compañeros que están en la India como Almudena Guerrero de Televisión Española le han dicho oiga, presidente, está esta fotografía, oiga, ¿dónde estaba tal? ¿Y se le puede exigir explicaciones? Sí, vamos a ser razonables todos. Y porque son reías también me gustaría saber a mí. No lo podemos tomar a broma, pero yo creo que es serio. No, no, pero seriamente, a mí me dicen que si doy paso ahora al vídeo, dale. Bueno, a mí también me gustaría eso que explicas. Ya me lo he tomado un poco a cachondeo porque quiero decir, si le dan esta importancia a esta fotografía, le digo no, que también le pregunten que por qué Narice sonríe en una fotografía con Víctor Valdama antes de saber si iba a ser o no iba a ser corrupto. Ya me lo he tomado a cachondeo, pero no tiene nada de risa realmente. O sea, cuando no le dan ningún tipo de importancia a unas fotografías como estas, que estas sí que no son fotografías antes de entrar a un mítin o que está sentado la tercera fila en un mítin, claro, imagínate, planteémoslo un momento, un pequeñísimo momento. Estos ejercicios siempre está bien plantearlos, ¿no? ¿Qué pasaría de otra forma si un político en lugar de ser el PP fuese el Partido Socialista? ¿Qué hubiese ocurrido si en tercera fila de un mítin del Partido Socialista hubiese aparecido de Pedro Sánchez más concretamente? Porque es verdad que Felipe González tenía sus vínculos con algún que otro narcotraficante colombiano, pero bueno, eso es especulación para otro momento. ¿Qué pasaría si hubiese aparecido Marcial Dorado en la tercera fila sentado en un mítin de Pedro Sánchez? Lo que habrían dicho. ¡Narcodictadura! Por supuesto. Sin embargo, no es que aparezca en la tercera fila de un mítin del PP ni de Feijo, sino que aparece en el mismo yate juntos. Y a esto no nos le da ninguna importancia, oye. Ninguna importancia. De hecho, ahí está el tipo. La Mar de contento. Al frente sigue del Partido Popular. Ayuso no se lo pone fácil, eso es cierto. Pero al frente sigue del Partido Popular. Y mientras tanto, aparece esta fotografía cutra a la entrada de un mítin y montan lo que montan. Hombre, pues yo, permitidme que lo diga, pero me lo tengo que tomar a cachondeo, porque es que si no esto es bastante grave. Sí, y no sería de extrañar que efectivamente por tercera vez en menos de cinco días el PP volviera a pedir la dimisión. Yo no tengo ninguna duda de que eso va a ocurrir y es verdad que se agarra a ese clavo de la foto de Aldama. Creo que todos coincidimos en que en los mítines te haces un montón de fotos y además hacerte una foto con alguien no implica, vamos, no solo no tener una amistad no implica ni haber tenido una reunión. Eso está claro. Yo, y decía Alan, lo de la máquina del tiempo, yo lo de que salgan en este mítin de 2019 sí que le doy importancia porque no parece que el señor de Aldama sea, hasta donde sabemos, un militante absolutamente entregado al Partido Socialista ni que fuera un fan absoluto de Pepo Hernández que me parece que era el mítin aquel. Sí, pero tampoco era un fan absoluto seguramente del Partido Popular y tiene fotografías también con Mariano Rajoy, Víctor de Aldama. ¿Sabéis lo que pasa? Que cuando tú ya accedes al poder, pues de repente te aparecen alrededor y esto es intrínseco en la política, por desgracia, te aparecen alrededor todo tipo de buitres que te orbitan para intentar sacar cosas y entonces si manda el Partido Popular esos buitres van a ir con el Partido Popular y si manda el Partido Socialista esos buitres van a ir con el Partido Socialista y este era uno de esos que revoloteaba alrededor. Por eso también han salido fotografías de este señor con el señor M. Rajoy y eso no quiere decir que M. Rajoy conociese a este tipo de absolutamente nada ni estuviese implicado en sus corruptelas, por supuesto. Por lo tanto, creo que es relevante que ya en 2019 estuviera pululando no sé con qué intención pero ya en los mítines y en la organización y en actos importantes intentando fotografías. Hombre, la intención está bastante clara intentar sacar tajada de alguna manera como finalmente conseguí yo con Ábalos y con Coldo. Yo creo que eso, en cambio, fuera ya de la broma de la máquina del tiempo y tal, creo que quizá tiene bastante más historia de lo que creemos. Lo iremos viendo con el paso del tiempo. Antes de hacerme una fotografía le preguntaría a alguien ¿pretende usted en los próximos años cometer algún tipo de delito o cobrar comisiones por venta de mascarillas si hay una hipotética pandemia mundial? O ya estaba en ello. Quizás que ya estaba en ello. Quizás ya estaba en ello. Cobrando comisiones de una pandemia que todavía no se había confiado. Cobrando comisiones no, pero como sabemos... En 2019 cuando nos hayamos... No, no, tú imagínate que ahora resulta que la pandemia que fue en 2020 ahora resulta que estaba cobrando y ya estaba elucubrando sobre una pandemia que nadie sabía que iba a llegar. Venezuela es un asunto que tiene que ver con que era comisionista de una empresa que se llama Globalia que es dueña de Europa. En fin. Casi me acuerdo que lo hice preguntar, ¿usted es algún delincuente? Si lo que yo te digo es que ya que te pones que entiendo muy bien la broma, pero que yo creo que no estaba ahí por casualidad ni haciéndose una foto. Creo que lo que prueba es que ya estaba en lo que hoy conocemos. Claro, por eso estaba en un mitín de Pepuernas. ¿Tiene relación con Ábalos o con Coldo? Pues sí, seguramente sí. Es que es lunes. Yo creo que esa foto lo que apunta es lo que se llama la falacia de la prueba incompleta. ¿Qué es la falacia de la prueba incompleta? Pues tender a pensar que hay un determinado resultado de un tema con cuestiones que coges al azar. Que obviamente que el señor Aldama está ahora mismo en la cárcel. Claro, lo que pasa es que al Partido Popular esto no le vale que esté en la cárcel. Al Partido Popular no le vale que vayan a imputar al señor Ábalos. Al Partido Popular todo esto no le sirve. Por eso es lo de la falacia de la prueba incompleta. Pone, incompleta, perdón, pone una foto con el presidente del gobierno y dice aquí el que lo sabía todo es el que nos interesa. ¿Por qué Coldo ya no nos interesa? Porque el señor Ábalos no nos interesa. Al Partido Popular solo le interesa como ellos dicen el número uno. Y por lo tanto como quieren llegar al número uno ponen una foto que si no nevero eventro vato y se produce lo que os estoy diciendo. Igual que la profecía autocumplida, igual que otras falacias de la prueba anecdótica, es decir, que conducen a pensar a través de operaciones cognitivas que como no lo iba a saber el señor Pedro Sánchez. y esta es la cuestión, no hay nada más que esto. A mí, yo lo que quiero saber es que todas las investigaciones que lleguen hasta el final y si es verdad que había más personas implicadas, duro con ello. Ah, el tema del ventilador, pues es que ayer salieron muchas fotos del señor Feijo con el señor Zaplana que acaba de ser también condenado por corrupción. y claro, eso también es la falacia y la prueba en concreta. ¿Yo por qué voy a pensar que porque se hicieron una foto el señor Feijo que sabía que ya estaba en política el señor Feijo que el señor Zaplana estaba haciendo lo que no debía en Valencia? ¿Verdad que no lo prueba? Pues entonces dejemos ir a la justicia con calma. Veamos que el Partido Popular hoy incida en qué hizo el señor Coldo, en qué hizo el señor Avalos, que son los que están investigados y que no tengan prisa porque esa prisa les está matando. Solo por matizar, esta foto se toma en el año 2019 y todavía no había llegado la pandemia, por tanto, no había ningún tipo de compra, venta, mascarillas y por supuesto no había rescate de Europa porque la crisis de las aerolíneas se produce precisamente porque la pandemia hace que todos esos trayectos queden paralizados. Digo, por sacar un retrato de esa fotografía. Me pareció muy interesante lo que decía Verónica. No, claro, Zapalana ha sido condenada a diez años y medio de cárcel 25 millones de euros por cobro de mordidas en el caso de Rial. Claro, efectivamente, todo el que se sacó una foto, Cristina, con el señor Zapalana conocía, en fin, que era, según dicen los jueces, un corrupto. No solamente eso, sino todo el que conocía al señor Zapalana sabía que era un corrupto. Todo el que se sentó en algún momento a reunirse con el señor Zapalana sabía que era un corrupto. En el Consejo de Ministros. Por ejemplo. En el Consejo de Ministros de José María Aznar, por ejemplo. Explicaba también Verónica, de la falacia de la prueba incompleta o la política de la sospecha. Yo veo esa foto y automáticamente me hace sospechar que Sánchez y Aldama están conchabaos para lo que luego se han sabido que han sido actos presuntamente corruptos y de delitos. Eso es muy peligroso porque nos hace ver que ante, o sea, quiere sugerir que ante cualquier cosa vamos a inferir que efectivamente hay una culpabilidad. En estos momentos esos son temas que están, Aldama está en la cárcel y el tema se está juzgando, habrá que ver. Pero tendrán que probar la relación causa-efecto. Se tendrá que probar que efectivamente Pedro Sánchez en este caso hubiera podido conocer lo que estaba haciendo Aldama. O sea, es que se puede dar la ocasión y se puede dar el caso como estábamos hablando con Zaplana que efectivamente se conocieran de lo que fuera y no por eso tiene que saber ni tiene que participar en ningún tipo de corrupción. Porque de lo contrario estaríamos diciendo que cada vez que se imputa a alguien que se acerca a los ámbitos del poder automáticamente hay que imputar a todo ese ámbito. Eso no puede ser así. Vamos a ver. Hay cosas que creo que tenemos que empezar a decir de una manera muy clara. En los alrededores del poder se acerca gente con las peores intenciones. Pero esto es el ABC. Eso es lo que os decía antes que es evidente. Es muy importante. Negarlo o no, por favor, negarlo es lo último. Lo que sí que tenemos que hacer es poner los mecanismos para que cuando eso pasa se detecte, se prevea y se gestione en su caso. Y eso es lo que hay que ver si funciona o no funciona. La corrupción está dentro de todos los sistemas políticos que conozcamos. Lo que diferencia a unos y a otros es que unos tienen mejores sistemas para prevenirlos y gestionarlos y otros no. Pero entonces, efectivamente, en los alrededores de todos los centros de poder, de los partidos políticos, de los gobiernos, de las empresas, de los ámbitos financieros, de los medios de comunicación, de todo lo que suponga poder, siempre va a haber personas con voluntad de corruptelas, de corrupción o de malas prácticas, que son cosas distintas. Lo importante es ver qué se hace con eso. Bueno, pues seguro que... Y que si te haces una fotografía con una persona que no conoces, cuidado, mejor la próxima vez pregúntale ¿Tiene usted previsto en los próximos años ser corrupto? Aquí, de otra manera, Oscar Puente ponía lo siguiente, ya lo vimos ayer, pero se han seguido subiendo más fotos porque él decía ¿Le habéis pedido alguna vez una foto a un famoso aprovechando haber coincidido con él en algún evento? ¿Esas fotos prueban algo más que vuestro deseo de tener una foto con esa persona? Por cada foto que pongáis aquí debajo con alguien famoso, yo pongo una mía. A ver con cuántos tenemos amistad. Entonces, claro, aquí todo el mundo pues ha empezado a poner fotografías suyas con gente famosa que evidentemente no implica que sean los mejores amigos. Aquí Oscar Puente con Fito, pues seguramente no es que sean mejores amigos y se conozcan de toda la vida y Fito sea responsable de la gestión que haga Puente en transportes. Evidentemente, ni aquí Ed Sheeran sabe nada de lo que haga Oscar López al frente de su ministerio, pero evidentemente, bueno, como decía yo antes en Televisión Española, aquí el señor Bertín Osborne pues tampoco quiere decir que sepa absolutamente nada de lo que haga o deja de hacer Oscar Puente, pero bueno, es lo que tiene. Si ahora simplemente una fotografía ya quiere decir exactamente que tú conoces a una persona perfectamente bien, pues ya lo tenemos. ¡Ojo! ¡Ojo! Algo muy distinto no esta, no esta, es si tienes una foto como esta. Porque esto no es una fotografía, bueno, como las que hemos visto por aquí, es que es evidente, yo qué sé, la foto esta que hemos visto es que están con más gente en una fiesta y una persona ahí viviendo algo, aquí también en una fiesta con más gente alrededor, aquí pues seguramente será antes de una actuación, no sé, este tipo de cosas, aquí con Bertín Osborne, ojo, pues que esto ya no es una fotografía con gente ahí en una fiesta, en un cóctel con gente que no sé, antes de un concierto, no, esto es en un yate, amigos míos, esto es en un yate que tengo que decirte vente a mi yate, te invito a mi yate, yo Marcial Dorado, invito a Alberto Nuño C. Hijo, esto es de lo que, pues bueno, no les interesa hablar, pero como decía antes en Televisión Española, hay que ser torpe, pero torpe soberanamente desde el Partido Popular para empezar a hablar de fotografía, 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 porque ¿qué pasa? Que si quieres hablar de fotografías, hablamos de fotografías, pero de fotografías de verdad, y es lo que les ha pasado, que hemos acabado hablando de fotografías. Pues bueno, amigos y amigas, me gustaría saber vuestra opinión en los comentarios, a ver qué pensáis de este esperpento, de ese clavo ardiendo al que se han agarrado, no le ha salido bien, evidentemente se han tenido que desenganchar porque se están quemando las manos, porque si hablamos de fotografías, hablamos de esa fotografía, y ¿qué os parece la caricatura que ha hecho el español, la que hemos visto al principio, caricaturizando al señor Pedro Sánchez con Víctor Daldama como si estuviese él en el yate en el que estuvo Feijo con un narcotraficante. En fin, de verdad, si no existiese cierto periodismo en este país, habría que inventarlo. Os leo en los comentarios si os ha gustado el vídeo, suscribíos, que por cierto, ya hemos llegado a los 100.000 suscriptores en este canal y os estoy muy agradecido, de verdad, muchas gracias y si no estáis suscritos, pues suscribíos, dejad vuestro like, vuestro comentario y nos vemos en el siguiente vídeo. Adiós.